Vamos otra vez con Dina Boluarte, por Dios, es más Dina Boluarte de la que puedo soportar. Nuestro investigador, Mauricio Rodríguez, la abordó a la salida del Congreso y, por supuesto, ella tenía muchísimo para decirle a Willax. Escuchen. No he cometido ningún acto ilícito, tampoco se ha violado el artículo 126 de la Constitución. No hay conflicto de intereses porque el Club Departamental Apurima, yo no tengo ningún enriquecimiento ilícito producto, supuestamente, de este acto ilegal que algunos congresistas mencionan. Yo dije, vengo con las manos limpias y así voy a gobernar. Y estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy. ¿Por qué dice que no ha infringido la Constitución si usted era presidente del Club Apurima todavía? ¿Por qué le miente a la población, señora Boluarte? Señora Boluarte, usted era presidenta del Club Apurima, que ha infringido la Constitución. ¿Por qué le miente a la población? Está muy bien entrenada, Dina Boluarte, porque está en el peor momento, ¿no? Está en los días más oscuros, pero ella finge una sonrisa permanentemente. Que es algo que tiene que ver con un media training, ¿no? Muy esmerado, ¿no? Sale cubierta de tomates podridos, pero sonríe, ¿no? Y no responde a nadie, ¿no? Y sigue con su sonrisa. Entonces, diera la impresión de que es una winner, ¿no? Que es una triunfadora. No respondió absolutamente nada porque no tiene nada que responder. No respondiót. No respondiót. No respondiót. Gracias.